Jugando al cubano con solidaridad Suscríbete sin temor amigo Venga a esta aventura conmigo Bienvenido a mi canal Hoy ya le estoy que te va a informar Hoy ya le estoy de todo un poco Suscríbete si el corazón te toco Ayudando a los cubanos de ley De todo un poco con Janisle Ya llegamos de peluza pero llegamos Gracias a Dios Ay Dios mío Y aquí y ahora Ya ustedes saben Sigan conmigo aquí En casa de mi tía ¿Qué te va a informar? Con Janislej que te va a informar Con Janislej que te va a informar El gato es más soltito Y eso que a Janislej lo mordió La porquita le mordió una mano Pero era más soltita Más soltita, más soltita Es para esto No, él hace de... Ella hace del gato lo que le da la gana Y ya el gato medio que está... Mira como esconde las manitos Yo no sé cómo el gato No se le di No, es que era el más soltito Mira bien Mira como se cuesta, eh Se queda tieso Tieso, tieso, tieso Tieso Y después quedando de vuelta Tiene miedo que la puerta Le vaya a mostrar la humanidad ¿Qué cosa más grande, eh? Mira, mira, mira Mira, ahora, ahora Tienes así ¿Dónde está Esteli? Mira allá ¿A dónde? Mira allá atrás Mira el pomo aquel maría Del pomo grande, maría María, para allá arriba Mira, no, mira allá atrás Bueno, ya estamos aquí En casa de mi tía Ya almorcé Ya descansé un ratito Y voy a ponerse Ayudarle a limpiar Aprovechar estos dos días Que voy a estar aquí A limpiar, sí Aprovechar estos dos días Que voy a estar aquí Porque quiero lavarle Limpiarle un poquito Y bueno Y ya ustedes saben Ir a visitar a Nelsi Que me queda Y abajo voy por la montaña Ya eso Iré Otro día Y después Que yo termine de limpiar No se vayan Quédense por ahí Que viene la sorpresa De mi tía No se vayan No se vayan No se vayan ¿Dónde? ¿Ustedes saben que la guía de detergente tiene aquí? Allí, allí. Allí, allí. ¿Esto es detergente? Sí. Echa poco pan, y todo, porque la... eh... el agua duro, hace mucho tiempo. No, ya no le está. Pero no le está enfocada, así el agua... que me dio mi hermano a mí para sacar café entonces está la tapa de la olla y el otro no va a venir porque el otro está a mi fiesta aquí debe ser de cinco no, el otro va a ir ¿qué hace? ¿me necesito? ¿cuál es mi cocina? no, el otro va a ir aquí hay un gallo no me hagan así porque a mí me está muy de vieja el problema es que bueno, aquí no hay corriente por eso ven la oscuridad que hay ya saben, estoy limpiando ya limpié los dos cuartos y ahora barriando lo que es sala y cocina y no se vaya que viene el asunto ¿cuál es esa casa? ¿cuál es esa casa? ¿la esquina que se dobla para...? no, me está con esa esquina no, me está con esa casa si, si Se va, se viene, se va y se viene. Hay un relajo. Y estos sillones atravesados con esta puerta que no se puede ni abrir. Ni abrir. Un relajo lo que tienen con la corriente esta. Se fue, se va, se viene, mire. Ya viene otra vez. Ah, no, no, no. A ver, para chocarlo, chico, no puede hacer más nada. Deja, pon esto, se queda ahí y ver aquí. Ya terminé. Ya terminé de limpiar. Toda la casa. Y el porquito quiere entrar. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Ahí está el señor que me quería picar. Y aquí, por aquí está. El lechoncito. Quiere entrar. Ahí está el dueño del patio. Una matica llena de café, llenita de café. Y aquí estamos hirviendo toallas. Y aquí ya estoy lavando ya. Bueno, aquí ya estoy con mi tía a darle la sorpresa, la sorpresa que le traigo. Así que vamos a empezar. Como yo siempre vengo cargadita para ella, por aquí frijoles. Nunca faltan. Nunca faltan. Yo no tenía ninguno. Ajo. Ajo y cebolla. Tampoco tenía ajo. No tenía ajo. Ay, por aquí la dejé por aquí arriba. Esto es manteca. Empellitas y cositas así. Que yo no como aceite. No, ella no. No come aceite. Mucha gente. Parte de todas las recetas. Ya el cloro lo vieron por ahí que limpie. Uy, se cayó. Que el cerro lo vieron. Entonces, traje un pomito de puré que mañana quiero hacer una caldoza a lo cubano. Vamos a pedir. Esto es azúcar. Esto es azúcar. Esta más perdida aquí que limpie. Por aquí, arrocito. No se vayan que todavía viene lo bueno. Y unos paquetitos de refresco. Ahora viene otra cosa muy importante. Muchachas, ¿y esto qué es? Mira para allá, a mi María. Mira. Muchachas. No, no. Un huequito de vaso. Paquetito. Muchachas. Mira para allá. Eso sí le encanta a ella. No, mira para su plástico. Y ahora, otro regalito que le mandó la suscriptora directamente a ella. Un millón de gracias para ella. Y esto es lo que le mandó la suscriptora para mi tía. Y para mi primo. Por aquí. Muchachas, un champú. Un champú, un juego, muchachas. De champú y acondicionador. De champú y acondicionador. Yo te lo envíe a ella. Y, mira. Gato, el gato, el gato se quiere comer. Muchachas. Y, bueno, para mi primo. Él no está aquí. Él está con los chivos. Tremendo traqueteo con los chivos. Tremendo traqueteo con los chivos, un par de medias y fachas. Mira. Y una camiseta. Una camiseta. Muchachas. Qué bello está todo. Un millón de gracias. Y una maquinita de aceitaje. Muchachas. Échalo todo ahí. Un millón de gracias. Y aquí estamos. Ah, y espérense. Que le compré otra cosa. Yo le compré como el frío este. Se abre. Tiene la junta mala. ¿Ves? Le compré este tranquecito. Que se lo voy a poner ahora. Para que cierre bien el frío. Ahora vamos a mirarlo. Esto tiene dos peguetitas. Que se pegan ahora. Aquí. Hay que cogerle bien. Aquí tía. Te lo pongo. Sí, pues. Ahí. Entonces, cuando tú vayas a abrir el frío. Tú aprietas aquí. Y ahora. Y cuando vayas a cerrar. ¿Ves? Cierra. Mira el gatito. Ay, me tumba el trípode. ¿Ves? Cierra. Entonces, ¿quieres abrir el frío? Abre. Y cierra. Y abre el frío. ¿Ves? Tú vas a cerrar. Cerrar los dos para abrir. Uno para abrir. Uno para abrir y el de abajo para cerrar. El de arriba es para abrir. Y el de abajo para cerrar. No, porque se aprietan los dos y los dos abren. Después cierra. ¿Ves? Y queda atrancajito. ¿Qué hay? El gato no te puede abrir el frío. El gato lo hacía. El gato era un mago. El gato cogía y le abría el frío. Ya el gato ahí no puede abrir el frío. Entonces, se aprietan aquí, tía. Y abre el frío. Vuelve a apretar aquí. Y entró. No, no. Perfecto. Eso ya es lo que inventa. Lo que inventa. Bueno, ¿y qué les pareció todo lo que le traje a mi tía? Y ahora... Bueno, ¿qué pareció, Álvaro? Gracias a todos. Ay, gatito. Mira el gato que está. Bueno, y aquí seguimos en casa de mi tía. Si te gustó el video, no dejes de suscribirte y acuérdese. Mañana nos vamos para casa de Nelsi y para casa de los abuelitos de las montañas. Así que no se pierdan. Todo está para ahí de boca. Estos videitos que se vienen. Y vamos a hacer una caldoce. Bueno, pensamos hacer una caldoce. Vamos a ver el falcón ese. Y este año no se pega aquí. Muchachos. Esos cinco están las gallinas que han subido para el palo ya. Y los pollos caen para atrás. Allá hay. Mira, mira qué cosa más lena. Mira, 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 mira aquella gallina que no nos había venido para acá. Mira, 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 vino ahora con seis pollos, con nueve pollos. Hay que trancarlos, a ver. A ver. Abuel, voy a hacer un trancador hoy y se le eche a San Jochi. Jochi, si se meten los pollos. Mira para aquella gallina, abuelo, como... Mira, vino a ver en su abuelo ahora. Sí, sí. Mira, paquillo, muchacho, que reguero pollos para allá de aquella animal. Mira, paquillo. Esa es una de las jabajitas, pero esas jabajitas no vienen aquí. ¿Tienen ahora? Tiene, tiene diez pollos. Mucho, ¿por qué? Diez. Tiene pollo, pero hay otra negra allá con siete. Ya grande, ya, grandecito. A ver. Ay, un jamaiquino, qué lindo. Reidel, ¿qué tiempo tiene esa puerca? La puerca, no sé, porque se me fue a la cuenta. Mira, esos tres hijos son de ahí. Esos tres son de ahí. Esa puerta ahora. La puerca, la puerca, la puerca, la puerca. Cuatro, 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 cuatro. Vean los tositos vienen? Cuatro, 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 que se van. Cuatro, 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 cuatro. que cosa más chula guinejitos chiquitos ellos lo que son es muy jíbaros vamos para casa de Nelsi y a visitar los abuelitos de la montaña así que no se pierdan estos videitos suscríbete déjenme su like y su comentario y nos fuimos aquí con mi primo en el carretón y en el carretón de la montaña y en el carretón de la montaña ¡Gracias!